Música Mi primer día en la Tierra, me cae en tus ojos Mira cómo nos galáxicos coliden Cada color del espectro, cada punto en el cielo Los planetas alinean para ti y yo No hay noticias Yo, Jaime, te acepto a ti, Marilena, como esposa Y me entrego aquí como su legítimo esposo Según lo manda la Santa Madre Iglesia Católica Música Yo, Marilena, te acepto a ti, Jaime, como esposo Y me entrego a ti como tu legítima esposa Según lo manda la Santa Madre Iglesia Católica Música 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 Música